Hola a todos soy Roblo y bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy les traigo un nuevo episodio especial de Heart's Medicine Time to heal en el cual básicamente nos vamos a dedicar a terminar lo que nos falta para obtener el juego al 100% completado, lo único que nos había quedado pendiente había sido el trofeo de princes para lo cual tenemos que animar a 50 personas con princes, por ende que es lo que vamos a hacer vamos a ir a una de las misiones en las cuales nos tocaba trabajar con princes que era en fisioterapia vamos a ir por ejemplo a 37 y aquí lo que vamos a hacer es trabajar con princes básicamente vamos a la historia la vamos a saltar ya está subida completa al canal si quieren verla van a tener debajo en la descripción este vídeo la lista de reproducción donde van a poder encontrar todos y cada uno de los episodios de Heart's Medicine para que puedan conocer bien la historia a ver logra al menos un corazón de cada tipo perfecto y aquí viene princes que vamos a tener que usarla para ir animando a la gente por ejemplo venga para acá princes mientras nosotros vamos a ir trabajando como siempre eso no cambia eso no cambia y lo otro que nos sirve de beneficio se nos ha ido el paciente vente para acá princes lo que nos interesa básicamente es la participación de princes porque al ser el trofeo que nos ha quedado pendiente ella tiene un protagonismo especial el día de hoy muy bien princes muy bien hoy vas a tener mucho trabajo animando a mucha gente porque la verdad por cierto ya que estamos vamos a ir comentando cosas está comprobado si no me falla la memoria que el contacto con animalitos particularmente con perros es positivo para la salud y que de hecho se usa en los hospitales con ese mismo objetivo por ende nos viene perfectamente bien esta situación princesa donde vas además por cierto de que no es que esté princes aquí como atrapada al contrario a ella le encanta estar con la gente a su forma pero le encanta y de esta manera vamos a lograr todos nuestros objetivos porque madre mía que estoy un poco oxidado en términos de radiología he perdido mi training radiológico que tampoco es que sea un especialista máximo de la radiología mundial pero me iba mejor antes por decirlo a ver cómo va esto por aquí una cintita bien princes no te vayas que te necesito trabajando ahí con esa señora esto va a ser así vamos a ir ahí viendo a princes su trabajo el cobayo no apareció todavía y aparecía a ver aún aún habiendo terminado lo que viene siendo el trabajo básico el cobayo no por eso deja de aparecer a ver señora venga usted la camilla que princes va a quedarse con usted un rato o bueno no va a ir primero necesitamos que princes le dé el corazón porque si no no lo tomo por válido princes ve a darle un corazón a aquella señora y luego yo me encargo del resto su tarea su trabajo usted le toca la escalera bien princes ya voy no te preocupes a ver cómo iba el tema de este el tema es que al haber dejado esta parte de cita del trabajo porque se oxida un poco el tema no digo yo sí no es que se oxida pero pasan cosas pasan cosas vamos a darle aquí un poco este y ahí bien no golpea la cara no golpea la cara no eso es muy bien ya vamos a ir haciendo un despachito muy bien princes siempre ayudando pero porque pierdo tantos corazones soy muy muy pero muy fuera de este tema con estas cosas voy a animar al niño que al niño le gusta ser animal bien 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 eso y de paso no perdemos los corazones que va genial yo ahora hago el tratamiento normal sin ningún problema sin ningún inconveniente perfectamente porque princes se están moviendo de esa manera tan 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 princes que te pasa no animas a alguien ahí princes algo raro le pasa a princes algo raro le pasa a princes por favor alguien haga algo alguien haga algo y de paso hasta hemos conseguido el objetivo del del lugar que eso no estaba previsto antes a ver si tampoco era la obsesión principal madre mía los óleos se nos complica un poco el tema el el la falta de aceite hace que se complique un poco el tema no animale princesa animale tú animas a mucha gente anima de vuelta al niño de vuelta al niño señora venga usted de la camilla oh no que le he ocupado de la camilla vaya a ver lo bueno del turno es que al ser un turno bastante larguito nos da más posibilidades de cumplir nuestros objetivos porque si no ahí sí que tenemos un problema bien va por aquí como va la vida princesa ve ahí anime esa señora era una señora sí muy pero muy bien ya ahora vamos a tener que hacer un despacho a la de ya no me preocupa tanto lo que viene siendo perder estrellas o estas cuestiones ahora más que nada porque si tenemos en cuenta que estamos buscando llegar a los objetivos de todo el 100% el resto ya en realidad en algún punto lo hicimos así que está todo perfecto buscamos el óleo y traemos la señora aquí que princesa va a ir a animarla perfectamente vamos a después comprobar cómo vamos progresando con esto más que nada para que no sea que estamos animando y en realidad no estamos haciendo nada que puede, puede y ahora vamos a hacer este último despacho a ver qué tal va el cobayo no ha aparecido yo juro que no lo he visto a ver no bueno pero tampoco me pagan al fin y al cabo vamos a saltar esto justo el episodio de Daniel ahí sufriendo por la vida vamos a ver si nos ha mejorado un poco lo de los trofeos perfecto ahora nos faltan solamente 20 personas por lo tanto vamos a retomar el mismo día así sin dudarlo con princesa porque ya sabemos que nos van a venir muchos pacientes vamos a estar con mucha disponibilidad de princesa y ahí vamos a tener listo al 100% los trofeos y a tener nuestra imagen final de hearts medicine time to heal después de tanto tiempo, de tanto tiempo hemos hecho vamos a ver, en algún punto es un poco conozalgico pensar que se ha acabado pero también eso nos da posibilidad de nuevas cosas aunque no dice la cosa, imagínense por ejemplo lo que pude vamos a aquí buscar unos óleos para esta señora princesa, te necesito atendiendo a ese buen caballero y mientras yo sigo con la señora, ahora vamos a ir así salteando en lugares como hicimos recién, es simple repetimos el esquema, tratamos de que todo salga más o menos bien y ahí sale todo a la perfección y de hecho princesa ahí, sin ser necesario ya vaya, anima porque es una buena perlín vente para aquí, no me pierdo el corazón la gente, no me pierdo el corazón no te vayas princesa, pues se me encapa, se me encapa ir huir, es el tema, bueno no te huir exactamente, pero uh, el pie, el pie, mi training, el training el tema este de, el no hacer mucho tiempo un área del hospital y por cierto, vale mencionar, dicha frase es bastante válida para otras situaciones cobaldo estás ahí pero también no habla bueno, le voy a dar un cablo, pero no hace ruidos pero bueno, lo importante, suele ocurrir, de hecho que si dejamos de hacer algo de la perra, si vas a hacer algo sin ir más lejos en estos casos resulta ser que si dejamos de mover el piecito, debemos contar más es decir, pues eso no está aplicado, voy a hacer una perra, si me está encontrando el tema y ya debemos ir a unos 10 pacientitos, si no me falta el cálculo así que podríamos permitir un buen despacho liberamos un poco la zona y princesa viene a hacer su trabajo que básicamente implica esto, animar a la gente aquí, que esté infelice yo le llevo por aquí el trabajo de princesa es animar a todos nuestros pacientes porque, bueno, así que usted, es lo que le gusta a ella y nos sirve a nosotros también para lograr nuestra misión clave ahora le doy con el señor, a nosotros dije ah, usted quería irse ahí después de todo listo, porque tampoco es una copiación existencial bien, ahora sí, ahora recorremos un poco de training ahí un par de minutos y ya, ya estamos volviendo a, no te voy a hacer lo que éramos pero, nos enfrentamos un poco mejor a la situación de que no podemos tener ni idea de, o no, pero el princesa sigue saltándole a la señora lo hemos conseguido, hemos conseguido el logro del princesa y ahora te pongo mejor la casa tranquila, porque igualcita ah, oh madre mía, madre mía, la cara no, la cara no oh madre mía, el boxeador ahí me está reventando me ha reventado, literal, literal a ver, un poco correcto ahora nuestro objetivo es esencialmente la atención de los pacientes y bueno, me he quedado sin meter el lado y de paso conseguimos el objetivo este inesperadamente, pero no lo hemos conseguido vamos a ir terminando el turno no, cuando se me dé la gana, sino cuando el turno termine y luego vamos a ver finalmente la imagen completa ya de Heart Smash porque bueno, tenemos todo ya de lista si no podemos usar el logro tampoco lo sabía pero al habernos salido ese logro somos conscientes de que es un detalle vamos a hacer esto por aquí esto por aquí ¿cómo le va, señor? esto era fisioterapia porque trabajamos en discapacidad vamos a hacer un recuro mental seguimos estuvo con Michael después de Michael nos fuimos, si no me equivoco a la farmacia estuvimos también en urgencias, en radioterapia y en fisioterapia estuvimos en seis lugares a lo largo del hospital nos hemos desempeñado con gloria y importancia y a pesar de todo lo que ocurría a veces es bueno, salimos adelante hay que reconocer que tiene una muy buena historia de fondo el juego, una juguete bastante buena muy recomendable para cualquiera que desee probar un jueguito nuevo muy recomendable y ahora habiendo terminado este despachito vamos a dar por terminado nuestro turno turno completado perfecto, vamos a saltar esto no olviden que va a estar todo esto en la lista de reproducción y ahora sí, vamos a regresar al final aquí hasta el quirófano y a ver nuestros trofeos tenemos el trofeo de princes y el trofeo de Allison porque bueno ya hemos completado completo el juego de Hearts Amazing Time to Hill y con esta imagen vamos a ir dejando ya por fin este episodio especial por aquí hemos completado el 100% del juego con todos los logros todos los trofeos todos los diamantes todas las mejoras todo lo que hay que hacer lo hemos hecho espero que les haya gustado muchísimo la historia tanto como a mí Si desean revivirla o por cualquier otra cosa No olviden que en la descripción de este video Va a estar la lista de producción A todos los episodios de Heartless Medicine Así como también mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram Que son RobloD y Gréate en ambos casos Y tampoco olviden que si les ha gustado este video Pueden darle a like Y compartir por sus redes sociales Y que como siempre espero todos y cada uno De sus comentarios debajo en la caja de comentarios Nos vamos a ver Mañana como todos los días En un nuevo video Soy RobloD y muchas gracias Por haber visto este video Adiós